En otro punto de la paz, en el Prado, a ver, estamos hablando del monumento a Cristóbal Colón. ¿Qué otra vez es centro de atención? ¿Qué pasó, Federico? No me vas a creer, baña amigos de todo el país, lo que tengo en mis manos. Miren, miren lo que tengo en mis manos. Es parte de la nariz de este monumento al cual tú hacías referencia. Hubo problemas, hubo peleas, hubo discusiones, incluso hay lágrimas. Entonces, como ustedes pueden observar a esta hora de la tarde. Don Ovidio Salvatierra, usted es el director, bueno, de Patrimonio Cultural del Gobierno Municipal. Gracias por esperarnos. Tenemos en nuestras manos, bueno, yo me he encargado de ir recolectando pedazo a pedazo lo que ha quedado de la nariz de Cristóbal Colón, de este monumento que es historia. Esta historia es desde el año 1926. La han traído desde Italia, un mármol puro. Pero realmente, esa es la indignación de la ciudadanía. Porque todo el ornato público nos pertenece a todos. Estamos recolectando piezas para hacer la restauración. Le hago entrega, me he dedicado también. Usted se va a ir a la Félix CC. Hay cinco personas detenidas. Son cinco personas las que están detenidas y ellas tienen que pagar por su acto. Bueno, ellos, comentarte van y amigas de todo el país, subieron, treparon justamente este monumento y con un combo empezaron a picar absolutamente todo. ¿Pero quién fue el que dañó la nariz de Cristóbal Colón? No, no solamente querían hacerlo caer, ¿no? Querían hacerlo caer. Yo no entiendo cuál es la idea que ellos tienen, ¿no? O sea, realmente esto es un acto vandálico del impuencial. Gracias a ti y siempre ustedes, los medios que son una parte importante en la sociedad, concienticen, concienticen que todo esto nos pertenece a nosotros. A ver, estamos viendo imágenes de lo que ha ocurrido hace algunos minutos. ¿Hay alguna persona detenida? ¿Quién fue la persona que dañó la nariz de Cristóbal Colón? ¿Se conoce de qué grupo se trata? Ahorita estamos yendo justamente a la FELCC para que hagan su declaración, ahí vamos a tener algo más claro, ¿no? ¿De quién se trataría? Pero como tú puedes ver, es un grupo, hemos podido conversar con la gente, un grupo de cantos que vienen acá, están tocando los tambores, las zampoñas, y de repente dos se trepan y empiezan justamente con un combo a picar lo que es el rostro. Acá en la mano, una historia desde el año 1926. Realmente, realmente muy doloroso, muy doloroso, ¿no? Porque son monumentos históricos de la paz. Ahí está y con lo que ha quedado acá en la calle, justamente en pleno Prado, es que don Ovidio está yendo ya a presentarse para ser seguramente parte creyente en contra de estas personas que, lo reiteramos, hace minutos nada más, treparon hasta este monumento y empezaron a picar todo esto. Bien, permíteme, Federico, ya te... Llega como a cincuenta y seis mil bolivianos el desmanche, solamente el desmanche que se ha hecho. ¿Este daño cuánto se daño? No, no quiero poner un monto, más es la historia, ¿no? Es la historia, es la historia, es la historia, ¿no? Pero vivamos en paz y armonía, vivamos en paz, en tranquilidad. Como dice nuestro queridísimo alcalde, la paz en paz, uno de nuestros pilares fundamentales. Bueno, nos vemos más tarde en la FELC-C, lo vemos allá. Ahí está Bania, amigos del PES, bueno, ellos están... Federico. ...yendo justamente con parte de lo que ha quedado del monumento, del rostro de Cristóbal Colón, se dirigen ya a la Fuerza Anticrimen justamente a ver qué es lo que ha ocurrido y de quién se trataría exactamente. Qué terrible lo que estamos viendo, Miriam. Llama la atención que hoy es un día importante, digamos, para la comunidad indígena, ¿no es cierto? En nuestro país, día de la reforma agraria, lo que se conocía anticipadamente como Día del Indio, ¿no es cierto? Cristóbal Colón, para todas las comunidades indígenas del mundo, siempre va a ser el que ha llegado a irrumpir terrenos que nunca debió haberlo hecho. ¿Crees que es una protesta? Es una protesta y es a nivel mundial, digo, Bania. No solo de ahora, de hace varios años, donde esa retórica del colonialismo están queriendo hacer desaparecer incluso a través de las estatuas y monumentos. Pero siempre hemos hablado de estas protestas, ¿no? Que tienen todo el derecho a realizarlas, pero sin dañar, sin dañar lo que tenemos. Pueden protestar de otras formas, tal vez. Claro, porque se decía incluso, muy bien, si no están de acuerdo, retiren las estatuas, llévenlas a un museo, a un lugar para exhibir. Porque tampoco puedes borrar lo que ha pasado en la historia, ¿no es cierto? Es parte de la historia de los pueblos el saber que ha habido una etapa de esta magnitud con el tema del colonialismo para nuestro país. Por ejemplo, la llegada y la invasión de los españoles y también la matanza que ha habido de nuestros indígenas, de la cultura y todo aquello. Pero, no sé, no me puedo poner de parte de ninguno de los dos lados, porque cada quien tiene su razón, ¿no es cierto?, para hacer lo que están realizando, como en este caso. Sí, hay diferentes formas de protestar. Bueno, este sector lo hizo de esta manera, mire. Pintaron la cara y le quitaron la nariz a Cristóbal Colón. Ocurrió a plena luz el día en el Prado Paseño. Y tenemos la fotografía que nos han enviado a nuestra sala de redacción de la persona que, con un martillo o una piedra, no sabemos, no se logra identificar. Pero le quita parte de la nariz. Bueno, y la persona que también ha sido detenida. Federico, más adelante estaremos haciendo seguimiento a este tema. Seguramente tú te trasladarás hasta la FELSE. Gracias por el informe.